Hoy, en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a un creador de contenido que inició su carrera en Twitter con humor y a través de los años ha sabido transformar su contenido para ser cada vez más viral en las redes sociales. Con ustedes, desde Bogotá, Soy Spider. Experiencias Lanix, hoy con Soy Spider, acción. Hey, gracias Cami. Oye, y hoy tenemos una historia de origen y es el origen de Spider. Pero de Spider Meme, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Manuel, muchas gracias. Estoy muy, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien acá, excelente. La verdad es que realmente vamos a contar una historia de origen. Y es que sabes que quiero arrancar contigo, que nos cuentas así dos o veinte minutos. ¿Cómo nace Spider Meme? ¿Cómo nace incluso la idea del nombre? Bueno, pues nos remitimos a hace muchos años ya porque llevo muchos años en redes, pero Spider nace en Twitter. De hecho, es como mi segunda cuenta, mi cuenta alterna, porque mi primera cuenta era de otro estilo. Digamos, yo escribía ahí como temas de frases, de amor, como poéticas, como de otro estilo más, un poco más serio, por decirlo de alguna manera. Y entonces alguna vez un amigo me dijo que por qué no me abría una cuenta alterna, que digamos esas cuentas de frases, de amor, de no sé qué, tiende a, como que tendía a morir en el tiempo. Entonces me dijo que el humor como que nunca muere, que el humor siempre, siempre está, que el humor se puede adaptar a todo. Entonces pues me lo pensé y en algún momento dije, bueno, vamos a probar. No soy de cerrarme mucho las cosas y escucho mucho los consejos y ese lo escuché y se me dio por probar. Me gustaba mucho el tema de Spider. Me gusta mucho Spider-Man y para ese tiempo estaban surgiendo, digamos, unos memes gringos. Eran capturas de la caricatura que había de Spider-Man. Entonces esos memes eran capturas de la serie esta. ¿La serie de los 70s o de la serie? Sí, 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 la animada. Correcto, la serie animada. Entonces pues cogían un frame, una captura de pantalla de Spider-Man haciendo algún gesto y le cambiaban totalmente el contexto con el texto. Eso estaba pasando en Estados Unidos, ese contenido estaba en inglés. Entonces pues yo dije, no hay algo así en español, voy a probar. Entonces empecé a traducir esos memes, a traducir ese contenido que venía de Estados Unidos con el tema de Spider-Man. Le puse el logo de Spider-Man, me hice Spider-Man y empecé a probar y le empezó a ir muy bien. Le empecé a ver también que opacó y que traspasó en seguidores, en interacción, en todo, a mi cuenta principal. Correcto, entonces ya en algún momento Spider se convirtió en mi cuenta principal, igual como que... ¿Y qué año? O sea, ¿2009 o antes? No, eso fue más o menos, o sea, Spider yo creo que nace más o menos en el 2011. ¿2011? Por ahí a finales del 2011, 2012. Porque con la otra cuenta ya llevaba más o menos un añito, dos años, con la otra cuenta que se llama Tweetógrafo. Me gustaba mucho y... ¿Y existe todavía? Sí, sí, por ahí está en Twitter, pero pues no la volvió a usar hace muchos años. Pero sí era de mis cuentas favoritas y estaba posicionada, quedó como con 40.000 seguidores o algo así. Igual la guardo como para recuerdo. Para el baúl de los recuerdos. Sí, la recuerdo con cariño, porque me la han intentado comprar y para, no sé, cosas para agencias o qué sé yo, pero pues no la he querido venderla, prefiero tenerla ahí. No, pues fíjate, en el 2011 ya habíamos hecho, o bueno, por parte de la ANEC ya se había hecho la cuenta de Facebook, la de YouTube y creo que tengo el Twitter desde el 2008. Pero pues la gran diferencia es un tema y la constancia, ¿no? O sea, esa es la gran, gran diferencia. Por ejemplo, el YouTube lo sacamos en el 2011 casi creo que por reservar el nombre y no se hizo nada, sino yo creo que hasta el... O bueno, prácticamente nada, sino por ahí hasta el 2018, por ahí fue cuando empezamos a moverla. Yo también en algún momento abrí cuentas solamente por guardar el nombre y ya después fue como que dije, bueno, vamos a probar también en otra red social y pues empezó a ir bien y aquí estamos. Estabas trabajando solamente en Twitter varios años y después abriste Instagram o Facebook. Primero abrí Instagram y casi que al tiempo abrí Facebook, la página de Facebook. Y después también fuiste evolucionando, o sea, empezaste como dices, copiando contenido, traduciéndolo. ¿En qué momento empiezas tú a desarrollar como que tu contenido original y a partir de qué? No, ya obviamente cuando ya se me acabó el contenido que estaba traduciendo, que igual tampoco, no creo que era mucho, eran, no sé, a lo máximo 10, 20 imágenes. O sea, yo creo que si tú las buscas no eran más que eso. Ya, entonces yo empecé como a personificar a Spider-Man. Tú encontrabas en Twitter muchas páginas que hacían humor, que hacían chistes, pero entonces yo empecé a publicar esos chistes como si yo fuera Spider-Man. Me empecé a involucrar, empecé a crearle un perfil a ese personaje. Entonces como que ya no solamente eran chistes, sino que involucraba a más personajes de la serie. Entonces ya involucraba a Mary Jane, involucraba al tío Ben, a la tía May. Entonces con todo eso ya empecé como a crear un personaje y a la gente que le encantó. Bueno, y ahí va, pausa. ¿Tú eres amante de los cómics? Pues de los cómics no tanto, la verdad, pero sí me ha gustado mucho Spider-Man. Y sabes, siento que es como esas casualidades, o sea, a ver, te podría decir que románticamente, o sea, te podría dar una respuesta como romántica decirte, no, es que yo soy súper fan de Spider-Man, me encantan los cómics y demás, pero la verdad es que, no, la verdad es que yo lo hice por probar, por lo que te digo, vi la oportunidad del tema del meme porque no lo había en español. Y ya luego me gustó mucho y siento que me he ido identificando, siento que es como una casualidad que fue muy acertada porque me identifico en muchas cosas con el personaje, me gustan mucho los colores del traje, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho que digamos, siento que es uno de los personajes como de los héroes como más humanos, por decirlo de alguna manera, porque como que es un estudiante como cualquier otro que no tiene dinero, que tiene problemas para declarársela a la chica que le gusta, o sea, siento que es un personaje muy humano, la verdad, y me he identificado con él a través de los años y la verdad que en este momento pues representa muchísimo para mí el personaje, entonces le tengo mucho cariño. Pero ahí, por ejemplo, de todos los cómics que vemos atrás, ¿eso nace, o sea, se los vas desarrollando al tiempo o desde antes ya lo traías el tema de buscar cómics, de leer cómics, de Spider-Man o de en general? No, no, la verdad que eso ya nace es a partir de la creación de Twitter, digamos, no es antes de, sino después de. Ya, ya, ya. Y porque ese es todo un tema, o sea, es todo el mundo el tema de los cómics, todo un negocio el tema de los coleccionables de cómics. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y no solamente los cómics, sino ahorita también el universo cinematográfico de Marvel que da, o sea, las películas y todo, da muchísimo, muchísimo tema para donde agarrar. ¿Y no has explorado nada de eso? ¿No te han preguntado, por ejemplo, oye, ¿vendes ese cómic? ¿Cuánto lo vendes? No, no, mira que si bien estoy muy, muy relacionado al personaje Spider-Man, obviamente la gente ha sabido identificar que era como una especie de parodia, ¿no? Es que era comedia, o sea, pero no, no me han visto, digamos, de esa manera como de marca, como de branding. Digamos, por temas de precios, no. De pronto sí me habrán preguntado por algún cómic o algo así, pero no por tema de, como de compra o venta. Ya, no, ¿sabes qué? ¿Y sabes por qué te pregunto? Porque a mí me llamó muchísimo la atención para cuando fue el Mundial pasado, el efecto este de los Panini que explotaron, al menos en Colombia. Yo no sé si cada cuatro años es lo mismo, pero a mí me llamó demasiado la atención. Eso es lo que yo hacía cuando estaba chico. Yo coleccionaba tarjetitas. Yo ni me acuerdo si eran Panini en México, pero a mí me llamó demasiado la atención y empecé medio a explorar. Y es que existe todo un universo alrededor de la comercialización de tarjetitas de esas de Panini y de cómics. Y es un universo que incluso me puse a explorar y a vender por Mercado Libre cómics que yo tenía arrombados. En un viaje que hice a casa de mis papás, agarré literalmente una caja que yo tenía con cómic cuando estaba pequeño. Incluso me había regalado algunos de mi papá. Me los llevé a Colombia y los vendí por Mercado Libre por curiosidad. Y terminé sacando como 300 mil pesos en puros cómics. Cómics. En puros cómics que mi mamá decía, no valen un peso. ¿Cómo te empieza a ir en el tema de cuando empiezas a hacer tu contenido original y empiezas a explorar otras redes sociales? ¿Cómo te reciben en otras redes? ¿Te siguen? ¿Qué tantos te siguen a otras redes sociales? Pues digamos, afortunadamente en ese proceso de adaptación de contenido me fue muy bien. Lo que te digo, a la gente le gustó mucho el tema de la personificación de Spider-Man, de meter a Mary Gane, de decirle cosas, decir que extrañaba al tío Ben, porque sabes que en la película el tío muere. Entonces a la gente le empezó a dar mucha risa y a gustar mucho ese tipo, como ese mini universo que yo había creado con esos personajes. Entonces simplemente era como ir adaptando todo a ese mismo lenguaje, a ese mismo mini universo, incluyendo los personajes que yo pudiera usar. Igual también como que tenía la libertad de publicar algún pensamiento mío y a la gente se sentía muy identificada con lo que yo publicaba. Entonces fue muy bien recibido. Y digamos en Instagram, a ver, yo en Instagram yo creo que inicié más o menos para el año 2013-2014. Y pues llegué con el mismo contenido, llegué con capturas de tweets. De hecho en algún momento como que creé algunas plantillas porque a mí me gusta mucho molestar con diseño y me gusta mucho hacer cosas de calidad. Entonces no quería simplemente como que sacar una captura y pasarla para Instagram. Empecé a crear unas plantillas como en Photoshop y donde copiaba tal cual el texto sí, pero pues ya creaba, digamos, ya ponía mis redes sociales, ya le ponía un background, etc. Entonces el contenido pues empezó primero como capturas con contenido muy variado, cosas que yo iba encontrando por la red y ya luego sí fue que empecé a meter las capturas. De hecho me atrevería a decir, yo no sé si sea tan atrevido decir lo que iba a decir, pero yo creo que fue el que como que innovó en el tema de las capturas de Twitter. Porque antes tú veías en Instagram, solo veías como páginas publicando imágenes de internet, o sea que robaban por internet. Entonces yo como que dije, no, pero yo quiero como hacer mi contenido propio porque esta imagen que yo estoy publicando acá pues está en la web y pues muchas páginas la van a publicar. Entonces dije, no, yo quiero como traer eso que vengo trabajando de Twitter y empezar a ponerlo acá. Entonces empecé con capturas y ya luego fui creando las plantillas para generar, digamos, como una identidad de marca. Como que la gente viera esa imagen e identificara de una, de qué cuenta provenía. Y de hecho como comentas, o sea, como que al principio de Instagram eso no se veía. O sea, ahorita yo sí he visto como que incluso más popular capturas o algo que parecerían capturas de mensajes de Twitter en Instagram. Pero eso antes no se veía. Correcto. Es que te digo, o sea, yo siento que fui de los que empezó a publicar ese tipo de contenido porque, a ver, yo me seguía con muchas cuentas que se dedicaban a lo mismo, ¿no? Que creaban contenido constantemente. Entonces entre nosotros nos ayudábamos a crecer, compartíamos audiencia. Y pues en ninguna de esas cuentas tú veías ese tipo de imagen. ¿Qué también te respondió la gente en Instagram cuando veía capturas de Twitter? Bien. Digamos, tuve como una especie de base de seguidores que provenía de Twitter. Que eran más o menos 10.000 seguidores. O sea, yo llegué a 10.000 seguidores en Instagram solamente publicando mi link de Instagram en Twitter. Esas 10.000 personas venían de Twitter. Entonces ya estaban como acostumbradas a ese contenido. Pero ¿qué pasa? Entonces a partir de ahí, como te digo, yo compartía audiencia con varias cuentas, como que nos recomendábamos y nos ayudábamos a crecer. Entonces ya empezó como a generar otra audiencia. Si bien había seguidores que me seguían en Twitter, ya eran personas nuevas que no tenían ni idea que yo existía en Twitter. Si les gustó el contenido, porque yo siento que si el contenido era bueno. O sea, si el contenido no hubiera sido bueno, pues no creo que hubiera tenido la acogida que tuvo. Pues a la gente le empezó a gustar y simplemente fue cuestión de trabajar, de ser constante. Porque lo que tú decías al principio, la constancia, pues lo es todo en este tema audiovisual. ¿Cuándo te empiezas a salir del personaje y empezar a ser tú mismo? ¡Uf! Esa pregunta. ¿Y cómo fue la transición? Digamos que yo la verdad me sentía muy cómodo desde el personaje. O sea, yo estaba muy cómodo generando contenido, subiendo mis redes, creciendo mi audiencia, generando mil vainas. Pero hubo un momento en que el mismo entorno, el mismo medio me exigió dar la cara, ¿sabes? No es como que yo lo quería hacer. De hecho, yo lo estaba evitando. O sea, me sentía, te digo, me sentía muy cómodo estando detrás de la máscara y no tenía intenciones de buscar fama, digamos. O sea, muchos de los comentarios que la gente suelta cuando sales de personaje y sales a mostrar la cara, o sea, como a querer mostrarte tú mismo, es como decir que lo que estás buscando es fama. Pero la verdad fue que, pues en mi caso personal no fue así porque yo estaba evitando eso, ¿no? Yo me sentía muy cómodo. O sea, si yo hubiera podido seguir trabajando desde el anonimato de Spider-Man, lo hubiera hecho. Pero entonces ya, digamos, por temas laborales, por decirlo de algún modo, ya a las marcas no les interesaba trabajar con personajes. Porque preferían tener una cara mostrando su marca. Fue en ese momento cuando me tocó dar ese paso. Digamos que lo estuve meditando por mucho tiempo. Tomé ese paso, te diría yo, que hace tres años, casi cuatro años, no sé, tres años por ahí largos. Y te digo que todavía estoy en esa transición. O sea, llevo tres años en esa transición de personaje a persona, por decirlo de algún modo. Y pues ha sido una constante adaptación, evolución en todas las redes. No solamente en temas de imagen, temas, digamos, de lenguaje, de comunicación. Porque pues yo lo que te decía también antes de la llamada era que yo empecé haciendo un contenido, un tipo de humor, pero ya pues es un tipo de humor que no aplica en este tiempo. Ya no es aceptado en este tiempo. Entonces me tocó ir cambiando las palabras, me tocó cambiar el tipo de humor. En algún momento también, digamos, usaba groserías porque en ese tiempo no era tan grave. Pero entonces ya yo quería trabajar con marcas y yo quería, digamos, hacerlo un poco más viable, más rentable. Me tocaba pues no ser grosero. Entonces también me tocó cambiar el tono de comunicación, dejar de usar ese tipo de palabras y buscar cómo adaptarme a esto. Entonces cuando la afición o cuando el entretenimiento se vuelve el negocio, es cuando empiezas a hacer el cambio. Correcto. Sí, digamos, una de las cosas que más me gusta de hacer lo que hago es que, en efecto, yo hago esto porque me encanta. Yo empecé en redes sociales porque me encanta, porque me encantaba la respuesta de la gente, me encantaban los comentarios que recibía. Digamos, poco a poco fue muy, siento que fue muy gradual. Y siento que es la diferencia que hay entre los creadores de contenido hoy día. Muchos de las personas que quieren dedicarse a redes, lo hacen porque están motivados por el dinero o por la fama. Yo en su momento lo hacía porque me gustaba, porque era lo que me llamaba la atención. No buscaba fama, no buscaba dinero, porque en ese tiempo yo creo que no había cómo monetizar ese tipo de cosas. Simplemente me gustaba, me levantaba súper temprano a publicar cosas, me acostaba súper tarde publicando cosas, publicaba muchísimo todos los días. Y ya después fue que empezaron a surgir el tema de las campañas con marcas y demás. Entonces fue como una transición de objetivos. Y es que eso aplica para todo. O sea, cualquier trabajo que estés haciendo, si lo estás disfrutando, si lo amas, lo haces con pasión, pues te va a salir bien y vas a poder monetizar algo que te gusta. O sea, no es redes sociales, es en general. Estoy totalmente de acuerdo. Tu primer contenido, tu primer contenido donde ya sales tú. ¿Cuál fue? ¿Cómo lo pensaste? A ver, yo tuve la suerte. Di con unos creadores de contenido que ya llevan un poco, ya llevan un tiempo creando contenido, que ya tenían un estilo definido, que ya tenían, digamos, conocimientos sobre el tema. Entonces como que los conocí en un evento. Fue un evento de Sony Music. Y pues se invitaron a varios creadores de contenido. Entre esos estaba yo y estaban las personas que te digo. Entonces yo me les acerqué, les dije, oigan, es muy chévere lo que ustedes hacen. Me gusta mucho lo que ustedes hacen. Me gustaría hacer algo con ustedes. Y tuve la suerte de que ellos dos eran muy fans de mi cuenta de Twitter. Digamos, ellos no, en su momento, ahí en ese momento no me conocían. Ellos no sabían quién era yo. Y pues yo me les acerqué a decirles, me gusta lo que ustedes hacen. Me gustaría trabajar con ustedes. Me gustaría hacer algo con ustedes. Y pues ellos como que en principio no me tomaron tan en serio. Como, ah, sí, dale, de una, no sé qué. Pero entonces cuando yo les dije, no, miren, es que yo hago esto y tal, tal, tal. Entonces ya me dijo, de verdad, tú eres Spider, no, cómo así, no sé qué. Yo te sigo. Fue muy interesante. Fue muy, muy reconfortante. Fue muy, muy chévere, digamos. Empezó yo un proceso de mostrar la cara. Y te digo, yo tengo cientos de miles de seguidores en las diferentes redes. Pero para algún tiempo ya la gente no tenía ni idea quién era yo. La gente no sabía cómo era yo, cómo me veía yo, de dónde era. No sabía nada. Simplemente seguía en una imagen de Spider-Man. Entonces, pues cuando la gente empieza a reconocerme en la calle, y cuando la gente empieza a reconocer lo que hago, a reconocer mi trabajo, es verdad que es muy chévere, es muy bonito eso. Entonces, en este caso me sirvió para que ellos me salieron. Y una vez dieran el paso y ese mismo día cuadramos cuándo íbamos a grabar. Entonces, la primera idea la desarrollamos los tres. Y ya ellos se encargaron de ayudarme a la grabación. Ellos sí se dedicaron, digamos, al 100% en edición. Entonces, ese primer contenido que salió fue como muy de la mano ellos dos. Y siento que fui muy afortunado porque ellos para mí son muy buenos creadores de contenido. Entonces, siento que como que empecé con un nivel alto. Entonces, si me hubiera tocado solo, probablemente hubiera cometido muchísimos errores. Pero entonces ya cuando yo estuve ahí en el desarrollo de, digamos, de una idea, de una especie de guión, de una grabación y demás, entonces ya es cuando yo le como que le halló forma más a cómo crear contenido audiovisual. Y fue como mi primer contenido que logré sacar con ellos. ¿Nunca intentaste contactar con tu cuenta, contactar a creadores directamente en digital? ¿Escribirles un mensaje? Digamos, Twitter es muy ajena a otras redes. Yo siento que como que, por ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube son mucho más juntos que, digamos, Twitter. Yo siento que Twitter es muy ajeno, es muy distante de las demás redes sociales. Siento que muchos creadores de contenido como que son muy reacios a Twitter. Porque, pues, Twitter es una red social. Una zona de guerra. Es una red social muy, muy complicada. Es muy compleja. Es muy difícil subir. La gente cuestiona mucho las cosas. Entonces, nunca lo hice. Ya después fue que las cosas se fueron dando por temas de trabajo, digamos. Me empezaron a invitar a muchos eventos. Entonces, empecé a socializar, a conocer mucha gente. Incluso estuve firmado con una agencia de representación, una agencia de management de creadores de contenido, de influenciadores. Y ahí es donde conocí a muchísima gente. Y ahí fue donde empecé como a seguir esos pasos de crear video. En la parte profesional, o más bien de educación, ¿qué formación tienes? Yo soy ingeniero. Soy ingeniero de sistemas. Y ahorita estoy estudiando cine y televisión. Entré a estudiar otra carrera profesional en cine y televisión. ¿En qué momento decides, oye, sabes qué, mejor, le prefiero seguir dándole a mi pasión? ¿En qué momento haces esa transición de, oye, o un trabajo full time? ¿O me dedico a esto full time? Como te decía en algún momento, es que yo empecé a trabajar en redes. Yo empecé a crear contenido en redes y vine a ganar, digamos, mi primer peso. Como a los 3, 4 años después de haber empezado. O sea, después de 3, 4 años fue que empecé a ganar un peso. Entonces, primero empezó, pues, como, digamos, como un adicional. Como que, oh, me salió algo, pues, de más, algo adicional que no esperaba. Y estuvo súper bien. Ya después empezó a, ese ingreso empezó a ser un poco más recurrente. Ya me empezó a ir muy bien. Entonces, yo dije, no, me gusta más. A ver, mi carrera me encantaba. En su momento me encantaba mucho. Pero siento que no es tan valorada, ¿sabes? Entonces, como que le di más salida a las redes sociales. Y además que, pues, lo que tú decías, estaba haciendo algo que me encantaba. Algo que, si lo hice gratis 3, 4 años de mi vida, ¿por qué no lo voy a seguir haciendo ahora que me están pagando? Entonces, seguí estudiando y, obviamente, pasé absolutamente todo. Y me gradué, me hice profesional. Pero igual ya empecé a dedicarle más tiempo, más energía a las redes sociales. ¿No te dio miedo? ¿No te empiezas así como que, y aquí, quién sabe, mañana si haya dinero o no haya dinero? ¿Cómo pasaste esa decisión? O sea, independientemente, ¿no? O sea, como tú dices, si yo estoy dispuesto a, como que, esto lo haría aunque no me paguen, y le he dedicado a la siguiente pasión, pues ya no hay más preguntas, ¿no? Pero, ¿hubo miedo? Siempre. Yo creo que siempre y todavía lo hay. O sea, es una constante porque, desafortunadamente, todo se mueve por eso. O sea, todo está reducido. Esa es la palabra, reducido al dinero. A la gente no le importa si te está yendo bien. A la gente ni siquiera le importa tus seguidores. Yo puedo decir, tengo millones de seguidores, pero, bueno, ¿y cuánta plata tienes? ¿Cuánto tienes en el banco? Entonces, todo está reducido al dinero. Pues igual, yo creo que cualquier persona que se dedique a redes sociales, cualquier creador de contenido, sabe que esto es una montaña rusa. Entonces, puedes estar muy bien como puedes estar muy mal. Por eso es tan importante que me encante lo que hago. Porque si yo, si mi motivación fuera el dinero, pues ya me habría salido hace mucho tiempo. Pero, pues no es así. Entonces, estoy en las buenas, estoy súper feliz y motivado. Y en las malas también tengo que estarlo. Entonces, es una constante. O sea, el miedo a fallar, el miedo a eso siempre va a estar. Porque, pues, esto es tan reciente que todavía no hay, digamos, no hay universidades. No hay universidades donde tú puedas estudiar esto. O sea, esto es a prueba y error. Nuevamente te digo, lo importante es que me encante. Lo importante es que ame lo que hago. Porque así mismo la motivación, pues, no se acaba. Y es que te hago la pregunta por lo siguiente. Es que mucha gente sí tiene ganas de hacer redes sociales. Sí es lo que le apasiona. Pero no lo hace o no se atreve a hacerlo porque tiene miedo. Y creo que pasa que normalmente agarran y ven. Dicen, Spider meme. Ah, mira qué bien. No, él le va súper bien. Está bendecido. Ah, qué bien. Pero yo no lo voy a hacer porque tengo miedo. Porque no me va a ir. No me va a ir así. Oye. Pues, Spider también tuvo miedo. Siempre. Pero aún así se lanzó y se lanzó con miedo. Y es cuestión de constancia. Es cuestión de pasión. Y así es como van saliendo las cosas. Correcto. Lo contrario. Pues, no. Pues, quédate en el trabajo de 8 a 5. Y después, muy potencialmente, te vas a arrepentir de no haber tomado la oportunidad. Porque otra cosa que hay siempre es tiempo. Y a lo que voy con esto es, pues, tú tienes un grado profesional. Si esto no te funciona, O sea, hoy vivimos más de 80 años. Tú puedes regresar y tener un trabajo normal. Sí, sí. Pero la verdad, esperaría no tener que hacerlo nunca. O sea, independientemente, te digo, es que de verdad que es la ventaja. Porque es eso. Es una ventaja de amar lo que hago. Si no fuese así, ya habría renunciado. Y entonces, me puede ir mal. Porque me puede ir mal por mucho tiempo. Y puedo estar cabizbajo y demás. Pero, pues, la motivación está porque es lo que amo. Es lo que quiero hacer. O sea, no solamente es un trabajo. Es mi proyecto de vida. Es a lo que me quiero dedicar por siempre. Entonces, obviamente, pues, ya habrán más metas más complejas más adelante. Pero es esto a lo que me quiero dedicar. Entonces, una ventaja de dedicarme a lo que hago es que cuando yo empecé, que no estaba recibiendo un peso. Yo me levantaba muy temprano en la mañana y me acostaba muy tarde. O sea, yo me podía levantar tipo 5 y me podía acostar tipo 1 de la mañana. Todos los días. Yo lo hacía porque me gustaba. Lo hacía. Lo hago porque me encanta. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, si en ese momento cualquier persona de las que está viendo este video dice me van a pagar mucho dinero por trabajar de 5 de la mañana a 1 de la mañana todos los días de lunes a lunes. O sea, también los fines de semana. La gente va a decir, uy, pero es que en un mes me voy a ganar mucho dinero. Entonces, la gente dirá, no, yo voy a trabajar 6 meses sin parar y guardo todo ese dinero. Y luego ya lo ahorro y ya luego no tengo que trabajar por más tiempo. Pero cuando vayan por allá la semana, los 20 días, se van a decir, uy, es que esto es muy duro. La verdad, yo me estoy enfermando. Esto me levantó sin ganas de nada. No quiero trabajar. La verdad. Y entonces ya ahí es cuando el dinero pasa a un segundo plano. Dices, no, sí, me están pagando mucho dinero, pero es que me estoy enfermando. No quiero hacer esto. La verdad, no voy a aguantar todos estos meses. Pero cuando la motivación es que es que te gusta, es que te amo. Entonces, ahí no importa el dinero. Es la diferencia entre saltar en la mañana de la cama y no querer levantarte, ¿no? Y es que como tú dices, o sea, incluso para las personas hoy que entran a trabajar a las 8 de la mañana y que salen a las 5 de la tarde, el lunes están así. Muy seguramente, muchas personas seguramente están así y a lo mejor ganan muy bien y dicen, uy, falta mucho para el viernes, el lunes en la mañana. Es que precisamente eso es lo que me encanta. Eso me encanta, digamos, eso puede ser una ventaja y una desventaja en redes. Y es que, digamos, tú manejas tu tiempo. Entonces, personalmente, o sea, si a mí me dicen, Spire, grabemos este domingo. Yo el domingo te llego a grabar. No tengo problemas. Si tú me dices lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana. ¿Entiendes? Y es que es bien diferente. Genial, vamos a grabar. Exacto, es porque esa es la actitud, esa es la idea de dedicarte a algo que te gusta hacer. Porque si no, pues estás todo el tiempo mirando el reloj. ¿Qué hora es? Ya casi salgo. Necesito, quiero salir ya, quiero salir ya. Y pues así se te va la vida. Entonces, lo que tú dices, el miedo siempre va a estar. Yo prefiero intentar siempre hacer lo que quiero y no estar llevando una vida, digamos, no tan feliz como quisiera o quedarme con la duda de qué pasaría si yo hubiera, pasado, si de pronto yo sí lo intento y de pronto lo logro. Entonces, me gusta arriesgarme, me gusta probar y eso me ha llevado a lo que estoy. Y la verdad que estoy feliz con el resultado. Oye, hablemos tantito de tus últimas o de las más nuevas redes sociales que te acabas de aventar, que es que ya estás en TikTok, que estás yendo por súper bien. ¿Cómo te entusiasmaste y cómo empezaste a crear contenido? Bueno, ese contenido ya llevaba mucho tiempo planeándolo. Yo había querido ya hacer ese tipo de contenido, que de pronto estoy haciendo, digamos, bromas. Siempre he estado como por el lado del humor, ¿no? Entonces, hago desde sketch, parodias, en este caso bromas. Entonces, como que siempre me mantengo por el lado del humor. Las bromas ya llevaba mucho tiempo planeándolas. Yo creo que más de un año, mucho más de un año. Pero entonces, ahorita aproveché que entré a estudiar. Estuve generando contenidos ya, digamos, un par de semanas. Estuve muy, muy juicioso hasta que sucedió lo que todo el mundo sabemos, que es la pandemia. Alcancé a grabar unos contenidos y pues empecé a publicarlos de a poco. Se me dio por bajar TikTok y empezar a subir el contenido. Y con la suerte de que gustó muchísimo. Ha tenido muy, muy buena acogida. Yo empecé en ser los seguidores y publicé un video. Y ya no publiqué en Instagram como, hey, estoy nuevo en TikTok, vayan a ver un video. Nada. O sea, yo publiqué el contenido y el contenido orgánicamente, o sea, con solo el alcance que tuvo dentro de la plataforma, empezó a generar muchísima interacción y empezó a crecer muchísimo, a ganar muchos seguidores. Y pues me ha gustado mucho. Siento que el crecimiento, que te da esa oportunidad de crecimiento orgánico que no te dan otras redes sociales. Porque, digamos, el algoritmo es muy, muy fuerte. Sí, es muy fuerte con el creador de contenido. Porque si tú, digamos, te vas a Facebook, te vas a dar cuenta que si tú creas una página de serio y publicas algo, si no pagas publicidad a Facebook, nadie te va a ver. En cambio, en TikTok te da esa oportunidad de crear contenido, de abrir una página. Cualquier persona con una cámara, con un celular puede crear contenido y llegarle a miles, miles de personas. Y le ha ido bastante bien que ya, digamos, de hecho, ya TikTok entra dentro de mis planes de creación de contenido. Y ahorita, por ejemplo, tu distribución entre Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tu distribución de tiempo para creación. Yo intento que el contenido se adapte a las diferentes redes sociales. Pues para sí mismo no complicarme con el tema de crear contenidos para las diferentes redes sociales. Pero, pues, es que es evidente que el público de TikTok, el público de Instagram, el público de Facebook es total, totalmente diferente. Entonces, lo que se hizo viral en TikTok no se hace viral en Instagram, no se hace viral en Facebook. Entonces, es simplemente prueba y error. Digamos, para Facebook ya tengo una especie de contenido. Digamos, por ejemplo, en Facebook ya es más aceptable crear contenido partiendo de temas de películas. La gente en Facebook ve mi página como asociada, digamos, a Marvel, al universo cinematográfico de Marvel. Entonces, yo puedo hablar sobre Spider-Man, puedo hablar sobre Capitán América, puedo hablar sobre Thor, sobre Iron Man, crear memes, crear contenido alrededor de eso y a la gente le gusta. Si eso yo lo llevo a TikTok, si eso yo lo llevo a Instagram, probablemente no vaya a gustar tanto. Entonces, es crear contenido que de alguna manera se adapte, pero igual como que el contenido para cada red social es muy específico por el público. Y, pues, eso es algo que uno va descubriendo con mucho tiempo de trabajo, con mucha experiencia. Y ahorita, ¿qué planes tienes? O sea, de aquí vas a crear contenido y luego piensas en seguir creando contenido, en tener una agencia, en desarrollar otros creadores. ¿Qué has pensado? En este momento, pues, tengo que seguir enfocándome en mí, en crear contenido. La verdad, es un poquito complicado por el tema de la pandemia, porque, pues, eso te limita que puedas salir, que puedas grabar con otras personas. Acá en Colombia hay días en los que, digamos, no se puede transportar, no puedes viajar en la ciudad, etc. Entonces, es como ver qué puedo hacer desde el espacio en el que estoy, qué puedo hacer con la gente con la que estoy, que en este momento estoy solo en mi apartamento. Entonces, digamos, como que no tengo esa facilidad de quién me ayuda a grabar, de quién me ayuda a ser otro personaje, etc. Entonces, es eso, es adaptarme. Te digo, esto de redes sociales es un constante proceso de adaptación. O sea, en algún momento tuve que pasar de un humor negro a un humor más suave. Luego de ese humor suave tuve que quitarle las groserías. Luego de esas groserías, ese humor ya tuve que llevarlo un poco a algo más gráfico, a una imagen. Ya luego de esa imagen tuve que empezar a convertirla en video. Entonces, empecé a explorar diferentes líneas de contenido y es en lo que me encuentro hoy día todavía. Y en este momento, pues, la pandemia creo que toca adaptarse y buscar las maneras de crear contenido desde casa. De hecho, en este momento tengo una idea, un proyecto para crear otra cuenta desde cero, con un contenido totalmente dedicado, con un contenido muy, muy específico. Y ese proyecto iría para Instagram, para TikTok. Y yo lo publicaría en Facebook únicamente con, como a manera de prueba. Oye, te hago una pregunta súper loca. Cuéntame. LinkedIn, ¿has pensado en LinkedIn como una red social? La verdad no. O sea, es una red social, digamos, más profesional. Es más, no sé, siento que no aplica o siento que no tengo espacio y siento que no quepo ahí. O sea, siento que mi público no está ahí, ¿sabes? De hecho, para mí es una red social desconocida. La he escuchado y sé que es una red social profesional, donde tú pones, digamos, tus habilidades, a lo que te dedicas, tu experiencia y demás. Es como generar esa comunidad profesional, pero pues no la he considerado. ¿Por qué me aconsejas? Fíjate por qué te lo comento. Y es que ahorita nosotros la hemos curioseado, ¿no? Porque estamos en la parte empresarial también. Y si me preguntas a mí, yo empiezo a encontrar muchas similitudes con el LinkedIn de ahorita, que se parece mucho al Facebook del 2000, previo al 2010, en donde empieza a haber mucha gente que empieza a publicar contenido y empieza a tener muchísima visibilidad. Se está compartiendo bastante, que tenía muchísima exposición, comparado como por lo que decías, ¿no? En Facebook tú agarras una cuenta nueva, publicas un contenido y ese contenido nadie lo ve. Para que se vea tienes que pagar. Pero cuando empezó en el Facebook, pues era un mundo totalmente diferente. Tú ponías un contenido y empezabas a ganar orgánicamente muchos seguidores y tu contenido tenía muchísima visibilidad. Ahorita está pasando eso en LinkedIn y ahorita empiezas a ver en LinkedIn que no solamente es tu currículum profesional, sino que tú también compartes un contenido y ese contenido se consume bastante. Y ya no es solamente de la noticia, de la nueva tecnología, de microchips, no sé qué, sino que ya también empiezas a ver mucho contenido, incluso de sátira política y ese tipo de contenido que no es contenido meramente profesional, que también está tomando muchísima atracción, que también está teniendo mucha visibilidad. Y un poquito de nuestro razonamiento es, pues, ¿qué es lo que vive LinkedIn? Al final del día, lo que vive LinkedIn también son personas. Me gusta. Las personas están haciendo una interacción que parecería, desde mi punto de vista, al Facebook previo al 2010. Súper bien, pues, lo que te decía, el algoritmo varía mucho, la audiencia varía mucho, entonces no está de más probar. Pero si la contextualizas, el contenido funciona para las diferentes audiencias, ¿no? Ya ves que hay toda una oleada de 30, 40 que se están metiendo a TikTok. Sí he visto contenido de TikTok en LinkedIn. Bueno, pues, o sea, uno cada quien sabe cuándo, ¿no? Pero sí he llegado a ver personas que están justamente comentando, si quieres, contextualizando el tema de, oigan, TikTok es una red social que está llegando a este fenómeno que ya tiene, o que está acercándose a los 2 billones de usuarios, 2 billones como en Estados Unidos, ¿no? A 2 mil millones, que es prácticamente la audiencia que tiene un Facebook o un YouTube, y está comportándose de esta manera, está llamando mucho la atención. O sea, como que casi como una invitación a explorarlo y donde publican también su contenido de TikTok. También ya ahorita se estaba viendo, y yo lo empecé a notar mucho en LinkedIn, que ya se habla mucho de TikTok como un lugar en donde deben de estar las empresas. Yo siento que el algoritmo de TikTok en este momento premia el buen contenido. Yo me preocupo mucho por temas de calidad, entonces yo lo grabo con una buena cámara, me gusta editarlo más o menos bien el formato, entonces yo agrego subtítulos para que, si a mí me está viendo una persona de México me escuche y me entienda, si me está viendo una persona de Chile, si me está viendo una persona de Argentina, de España, ya sabes que las redes sociales es lo bonito que son tan globales que cualquier persona puede consumir tu contenido. Entonces hay palabras que para nosotros los colombianos son muy comunes, pero para un mexicano no lo son. También lo hago por temas de cautivar gente, digamos, yo soy una de esas personas que mantiene su celular en silencio con muy poquito volumen, entonces cuando tú empiezas a ver un video y el video tiene subtítulos, tú te quedas leyendo un poquito, entonces ya dices, oh, está interesante, le voy a subir un poco el volumen. Entonces ya con eso estoy cautivando al público, estoy captando la atención de una persona, que digamos esos primeros tres segundos creo que son los vitales para ver si la contenido, si capturas o no al usuario para que ese usuario consuma tu contenido. Entonces son cositas muy pequeñas que digamos empiezan a enmarcar un todo y empiezan a hacer diferencia en la red social. Sí, pero acabas de dar un súper tip, o sea, de hecho, de verdad que funciona muchísimo el ponerle subtítulos, funciona muchísimo, pero muchísimo para el alcance. Sí, 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 yo te digo, yo soy, a mí me gusta mucho leer sobre el tema y ver qué puedo mejorar, qué puedo aplicar. De hecho, esa es una de las razones por las cuales entré a estudiar cine y televisión, porque quiero que mi contenido audiovisual sea cada vez más interesante, sea cada vez más visual, o sea, que la gente lo vea y sea muy agradable a la vista. Entonces quiero como irla dotando de todos esos conocimientos que voy adquiriendo a lo largo de la carrera, para, digamos, ya sea para, para, no sé, dar una imagen más bonita para, en temas de composición, como también para desarrollar mejor una historia en temas de, de narración, de narrativa. No, pues súper. Oye, gracias, Fernando, mejor conocido como Spider. Este, la verdad es de súper bien como, como platicamos contigo como un, un interés que se convierte en una pasión que al final del día es lo que hace que tengas la gran exposición y el éxito en redes sociales y mantenerte siempre en un buen nivel que después de esa pasión siga el, el entrenamiento constante. creo que son, pues digamos que los puntos súper claves para que, pues para que te desarrolles bien y de nuevo, no en redes sociales. En todo. En cualquier cosa. En cualquier cosa. Correcto. Muchísimas gracias. normalmente al final siempre les pedimos que nos regalen una pequeña frase que inspira a las personas que tienen una idea y que todavía no se han animado. ¿Cuál se te ocurre? Yo diría que el mundo necesita más gente que sea feliz. O sea, el mundo necesita más gente feliz. Entonces, buscarlo, buscar lo que te haga feliz. O sea, lo que sea que te haga feliz. Eso es. O sea, si es música, si es cine, si lo que te hace feliz es hacer zapatos y lo que te hace feliz es ser ahogado, ser médico, lo que sea que te haga feliz es eso. Porque yo siento que la gente feliz es buena. O sea, una persona cuando es feliz, cuando una persona cuando está en un estado de alegría no piensa en hacer el mal. Y no se está quejando de las cosas y no está buscando la solución a las cosas. Correcto. Está enfocada en cosas positivas. Entonces, cuando una persona es feliz, como que ayuda a construir comunidad, ayuda a construir sociedad. Entonces, esa sería que busquen lo que desea que los haga felices y trabajen mucho por eso. Bueno, pues ya lo escucharon aquí en Experiencias Lanix. Y para que hagan a más personas felices, ya saben, sigan la rutina de redes sociales, que nos ayude a que el algoritmo de YouTube y de todas las redes sociales, pues les indiquen que les está gustando el contenido y se comparta hacia más personas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Experiencias Lanix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!